¿Por qué tardaste tanto en abrir? Me quedé dormida, no te escuché. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pregunta es esa, Ifet? Ifet, te he estado buscando todo el día. Quiero decir, ¿cómo supiste que me podías encontrar aquí? Simplemente me enteré. ¿Por qué viniste aquí? ¿No vas a contestarme? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué no te fuiste a la casa de Serpil o de tu padre? Porque quería estar sola. Es un buen lugar para estar sola. También es un lugar ideal para estar con tu amante. Lejos de todo y de todos. Alixan, ¿por qué no hablamos afuera? Ifet, yo quiero estar aquí a solas contigo. Quiero abrazarte, cariño. No quiero estar ni un minuto más sin ti. Tenías razón. No debí pedirte que hicieras algo así. Olvidemos todo y pasemos la noche juntos aquí. Solos tú y yo. Ven, abrázame. ¿De quién es ese teléfono? ¿Mío? Serpil me lo prestó. ¿Por qué no le contestas? Debe estar preocupada por ti. ¿Diga? Ifet, sal de ahí inmediatamente. Alixan va en camino. No sé cómo, pero se enteró de que estás con Yemil. No te preocupes, tía. Alixan está aquí. Regresaremos pronto. ¿Tu tía sabía dónde estabas? No. No, ella no tenía idea de esto. Debe haber llamado a Serpil. Y para que mi tía no se preocupara, debió haberselo dicho. Están muy preocupadas. Regresemos a Estambul, ¿quieres? Ifet, no tenemos prisa. Quedémonos aquí. ¿Qué? ¿Qué? Alixan, de verdad no quiero. Ya están suficientemente preocupadas por mi culpa. Bueno, si eso es lo que quieres, regresemos a casa. ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡De verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vas a decirme nada, cariño Lo siento mucho, Alixan Lamento mucho que esto pasara Sabes que he hecho todo lo necesario para que esto funcione Pero estoy cansada, ya no puedo hacer más ¿Qué quieres decir con eso? Ya no puedes hacer qué? No puedo seguir con este matrimonio ¿Cuál es tu problema? Dímelo claramente Por favor, perdóname Pero no puedo olvidar el pasado Haga lo que haga, es inútil Nunca podré olvidarlo Y no puedo hacerte infeliz, no quiero Quiero divorciarme No Sé perfectamente por qué quieres divorciarte Y también sé qué es lo que no quieres olvidar Ayemil Sé que estaban juntos en esa casa Incluso sabía que estaba escuchándonos desde el segundo piso cuando te besé Pero hay algo que él no sabe, Ifet Jamás te dejaré estar con él ¿Entendiste? Suéltame, me estás lastimando Tú eres la que me está lastimando Por burlarte constantemente de mí Por mentirme todo el tiempo Por hacer esto a mis espaldas Por traicionar mi amor Y mi confianza hacia ti Yo... Pero... Todo acto tiene consecuencias, Ifet Todo lo que hacemos se devuelve de alguna manera en este mundo Yo no quería que esto pasara Pero pasó Y gracias a ello he podido conocer tu verdadero yo Me das asco, Ifet Bien Entonces déjame ir ya si puedes deshacerte de mí o no No irás a ninguna parte Vas a ser mi esposa hasta la muerte No entiendo por qué insistes en hacerme esto Porque te irías corriendo donde tu amante justo después de terminar conmigo ¿Cierto? ¿Adiviné? Y te saldrás con la tuya una vez más No Jamás van a poder estar juntos Jamás podrán ser felices juntos Este no eres tú, Alixan Cierto Este no soy yo, Ifet Pero gracias a ti Ahora soy como tú Es tu culpa Convertiste todo mi amor Toda mi confianza En odio y venganza Pusiste mi vida de cabeza Y como si con eso no fuera suficiente También metiste a mi hija en este desastre No te lo perdonaré ¿Y esperas salirte con la tuya? ¿Esperas seguir viviendo feliz con este tipo después de arruinar la vida de todos? ¿Por qué te callas? Respóndeme ¿O ya no te queda ninguna mentira? Es verdad Arruiné la vida de todos ustedes Pero no lo hice a propósito De verdad no quería que nadie sufriera Créeme, mi intención inicial nunca fue arruinar esto Pero lo que estás haciendo ahora lastimará a todos aún más Deja que me vaya No No irás a ningún lado ¿Y cómo vas a detenerme? ¿Amenazándome como lo haces ahora? ¿Ah? Ya estoy viviendo en el infierno ¿Qué puede ser peor? Dime Dime, respóndeme Ni siquiera me importa si quieres matarme ¿Escuchaste? A ti no, querida esposa Mataré a Yemil ¿Sabes qué sería lo mejor? Matarlo ahora mismo, ¿sabes? ¿Eh? ¿Tú qué opinas? Así el mundo se desharía de una escoria ¿No dirás nada? Lo mejor es que vaya y lo mate ahora mismo No existe otra solución Música ¡Qué conmovedor! Vas a sacrificarte por el hombre que amas. ¡Qué noble, mi querida esposa! ¿Por qué estamos aquí? Para no alarmar a tu padre y decirle que nos reconciliamos y somos felices. No podemos hacerlo después. No me siento bien ahora. Si no le hubieras dicho que querías divorciarte, no necesitaríamos hacer esto. Ponte tu anillo. Y no olvides sonreír. Hola, Kudret. Tráeme una botella de Rocky. ¿Qué pasó? ¿Estás solo esta noche? Sí, estoy solo. Esta es la historia de mi vida, amigo. Muchas gracias, Nimeth. Que lo disfruten. Déjame ayudarte con eso. Gracias. Y Feth y yo resolvimos todos nuestros problemas. ¿No es así, Feth? Así es. Actué impulsivamente. Lo lamento. Me alegro, pero no puedes pedir el divorcio después de cada pelea, hija. No vuelvas a hacerlo. No tendremos ningún problema como este de nuevo. Amo demasiado a Feth. Solo quiero hacerla feliz. Muy bien. ¿Estás bebiendo sin mí? No deje ir de nuevo, Erci. La dejé ir otra vez. Ah, Gemil, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Perdiste la cabeza otra vez. Déjalo, Erci. Bueno, pues, me lo19, ¿qué me dijo? Bueno, pues, te voy a quedar componente y. Aunque huyas de mí ahora No puedes huir de mí en tu corazón, Yvette Kaldım yarın, neydi, ne oldu, Şu tez canım, Ertelendim hayatta, Sevdim yarın, derken Bugün olmazsa, olur yarın, Kendimden kaçak, Yârim keskin bıçak, Nerede bende o yürek, Yârimden çayacak, Kendimden kaçak, Yârim keskin bıçak, Nerede bende o yürek, Yârimden çayacak, Herkesi buçak, Ben bu dünyayı anlayamadım, Yârimden çayacak, Yârim keskin bıçak, Nerede bende o yürek, Yârimden çayacak, Nerede bende o yürek, Yârimden çayacak, Herkesi buçak, Herkesi buçak, Herkesi buçak, Herkesi buçak, Herkesi buçak, Herkesi buçak, Subscribe, Herkesi buçak, de otro lugar. Ya me voy. ¿No vas a preguntarme adónde? No. Voy donde Yasemin. No regresaré esta noche. No regresaré. No regresaré. Ay, nunca aprendes. ¿Por qué tomaste tanto, hermano? ¿Yemil? ¿Qué pasó? Nada grave. Solo bebimos un poco. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! Desearía poder hacerte feliz. ¿Alixan? ¿Puedo pasar? Sí, claro. Yasemin, tenías razón en todo lo que dijiste. De verdad, lamento haberte lastimado. No importa. Pasa, por favor. Yo sé que he hecho cosas muy malas. Pero no puedo evitarlo. No puedo detenerme. Yasemin, ¿puedo quedarme contigo esta noche? Al menos tomemos una copa de vino. No necesito beber. Solo te necesito a ti. No necesito a ti. No necesito a ti. No necesito a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estaréis fet? ¿Vamos a la oficina, señora Dilek? No. Iremos a ver a Yemil. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Voy a preparar café y después nos vamos al trabajo. Sería lindo. Pero tengo que pasar a mi casa antes de irme a la empresa. Nos vemos en la oficina. Ya me voy. Buenos días. El desayuno está listo. Así veo. Pero no puedo quedarme y llegar y tarde. Bueno, de hecho, quería decirte la noche, pero... como sea. Yo... quiero que nos mudemos de aquí. Podemos encontrar algo mejor por el mismo dinero. Ayer vi un lugar. Imposible. No nos mudaremos de aquí, Neil. Pero... ¿Por qué? Ya sabes mi respuesta. Vengo a hablar con Yemil Ostemir. El señor Yemil aún no llega. ¿Tiene una cita con él? No necesito una cita para verlo. Voy a esperarlo. Estoy segura que se alegrará de verme. Y Feth, mi niña. ¿Cómo estás? Bien. No lo hemos hablado. ¿Cómo es que Alixan no hizo nada después de saber que estabas en esa casa con Yemil? No hizo nada, tía. Se acabó la discusión. No quiero hablar más de eso. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué siguen con este matrimonio? Seguirá. Tengo que hacerlo. No tienes que hacer nada, hija. Si es necesario, dejaremos esta casa juntas. Nos enfrentaremos a tu padre juntas. Escucha, no quiero que le temas a nada, cariño. No tengo miedo, tía. Yo amo a mi marido. Y él me ama también. Asumo que sabes muy bien lo que estás haciendo. Tendrás que tener cuidado con tu comportamiento de ahora en adelante. Solo así, este matrimonio podrá continuar. No es mucho mal insanlar. 58 DEмерas. Ajá. No kadar... No, no. Ah. No sé. Qué haces aquí. No sé. Verdad. Vine a resolver un problema. ¿Vamos a tu oficina o quieres que todos se enteren de lo que tengo que decirte? Bien, dime qué quieres, Dilek. ¿Qué puedo querer de ti? Vine aquí para ayudarte. No necesito tu ayuda ni la de tu hermano. Oh, eso es una gran mentira. Tú quieres a la esposa de mi hermano. Vete antes de que te arrepientas. Sal de aquí. No te enojes, querido. Yo estoy de tu lado. Quiero que tú e Ifet estén juntos. Quiero que nunca vuelvan a separarse. Pero hay una cosa que no entiendo. Sé que dices amarla mucho, pero... ¿Cómo dejas pasar el hecho de que esté casada con alguien más? Más aún sabiendo que ella también te ama. Eso debe ser muy difícil incluso para una persona como tú. Deja de decir estupideces. ¿Acaso parezco una persona a quien puedes engañar? No quiero verte de nuevo en este lugar. Suéltame. ¡Suéltame! Desgraciado, les diré a todos qué clase de persona eres realmente. Después de lo que dijo el ministro, la fiscalización en nuestra área aumentó. No me interesa lo que haya dicho nadie. He hecho todo de acuerdo al libro, ¿o no? Así es, señor. Entonces, no hay necesidad de ninguna inspección. No pierdan el tiempo. ¡Oiga, espere! ¡No puede entrar así! ¡Sí, por favor! ¿Quién te has creído? No pude detenerla, señor. No te preocupes. Puedes irte. Muchas gracias. Por favor, tome asiento. No hace falta que te esfuerces en ser amable conmigo. Cuando llegaste a mi casa con tus hombres, supe la clase de persona que eras. Eres muy ruda para ser mujer. Y tú eres muy ingenuo para ser hombre. ¿Yo soy muy ingenuo? Ahora siento curiosidad por ver dónde va esto. Bien, pero asegúrate de agradecerme después. Sin duda alguna. Ya estoy agradecido contigo por venir a entretenerme. Te conozco. Eres una persona confiable, responsable y respetable. Pero ¿cómo es que un tipo como Yemil está trabajando para ti? Te equivocas. Yemil es el tipo de persona con la que quiero trabajar. No sé cómo se haya presentado contigo, pero no sé si te contó lo que hizo en el pasado. Mira, solo hay una cosa a la que jamás podría oponerme. El amor. ¿Entonces te lo confesó todo? Sí. Ese muchacho no me oculta nada. Me cuesta trabajo creerte. ¿Vas a decirme que tú crees en el amor de un violador? Me queda claro que no lo sabías todo. Si no, ¿cómo puede un tipo como Yemil trabajar para ti? Si Alixa no se hubiera casado con Ifet, ella seguiría abandonada. Si tanto la amaba, ¿por qué no se casaron? No, esto no puede ser verdad. Solo investiga un poco y sabrás quién es ese hombre en realidad. Debes tener mucho que hacer. No te molesto más. Que tengas buen día. Ifet, no necesitas quedarte en casa todo el día. Puedes salir de aquí cuando quieras. Ahora confío en ti, querida esposa. ¿No vas a contestar el teléfono? Mira, tu amor te está llamando. Debe estarse preguntando por qué lo dejaste de esa manera ayer. Pobrecito. Anda, contéstale. Alixa, ya basta. ¿No crees que necesitas saber la verdad, esposa mía? Contesta el teléfono y dile que amas a tu esposo y que estabas con él solo para divertirte. O mejor aún, no se lo digas por teléfono. Sal con él y díselo en su cara. No me creería. Y, Ifet, no te subestimes. Sabes mentir muy bien, querida. Puedes engañarlo perfectamente. ¿Cómo me engañaste a mí? Mira, ahora tienes una llamada perdida. No pudo esperar por ti. Pero no lo hagas esperar más. Anda, llámalo. Y haz lo que te digo. Ahora. 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 ¿Por qué no me contestabas el teléfono, Ifit? ¿Acaso quieres volverme loco? Lo siento. Tengo que verte. Está bien, ¿a dónde? En los murales de la ciudad en una hora. Voy para allá. Bien hecho. No, tú no irás a ninguna parte. Tenemos que hablar. Señor, puede ser en otro momento. No, no podemos posponer esto. Intenté calmarme para no hacer algo de lo que me arrepienta. Pero lo que dijo, lo que dijo esa mujer es una locura. Confiesa a Semil. ¿Qué quiere que le diga, señor? Mira, no creo que lo que dijo pueda ser verdad. Lo sé. Eres un hombre digno de confianza. Y tú amas a Ifit. Por lo tanto, te lo preguntaré sin rodeos. Tú le has hecho algo malo a Ifit. Tú la... No sabe cuánto me arrepiento, señor. Un hombre... No, no, no. Un hombre digno de confianza. Un hombre sino para no. Gracias por ver el video.